Hola a todos chicos del día de hoy con un nuevo video y si, si, si y lo que vamos a hacer básicamente es el ángel y el diablo estoy acá con mi amigo Emacio que en este momento no estamos en línea que comience la batalla de diablo versus ángel let's go, piches por cierto, yo seré el ángel porque yo soy un ángel para los que se pregunten también estamos en la página FLOGDRAW que es una página que te permite trabajar en colectivo con tus amigos y básicamente chicos vamos a comenzar por cierto, esta página no te consigue amigos simplemente tenés que conseguírtelos para poder jugar esto serviría si vos tuvieras amigos vamos a comenzar chicos igualmente había una vez una niña negra porque negra, renaxista era pero lo que va a pasar ahora va a ser racismo la niña era negra con el cuerpo verde por alguna razón el cuerpo era verde muchos hongos alucinógenos la niña era muy feliz porque tenía un perro verde hasta que un auto la pasó por arriba y lastimosamente el perro verde dejó de existir así que lastimosamente el perro verde dejó de existir y la niña quedó llorando ya que la había matado a su perrito resulta resulta que el autobes no era que había matado a su perrito porque si no 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 la había matado a su perrito porque justamente le traió otro perrito de regalo el cual ese perrito era un perrito un perro bomba sabias que es? vamos a dejarla sin perro sabes por que? por negra el perrito era bueno pero este perrito era gris pero resulta que era una espía del gobierno por lo que al crecer los dos años tuvo que abandonar la casa porque era una espía del gobierno resulta que era una espía del gobierno buena ella es demasiado negra como para mancharla era tan pero tan negra que cuando tocaba grasa ni se la notaba al revés manchaba la grasa a huevo se mamo era un perrito bueno era así todo del gobierno muy bien pero era un perrito bueno no querían hacerle daño a Sofía la negra básicamente el perrito el perrito iba a orinar a un árbol que que sonreía pero lastimosamente ese árbol no era un árbol era un animal salvaje era que hubo un oso pardo y el perrito pensó que hubo un árbol lo meo y el oso pardo hizo lo que debía hacer y lo y lo zampó se lo comió se lo desayunó de esta imaginación de esta imaginación peatoso tío ah le hice pata de pescado es un pikachu de un oso básicamente ese oso pikachu básicamente se comía el perro de gobierno que sabía que ese perro al final era malo pero el oso de gobierno que tenía una mancha marrón el oso no era de gobierno porque Sofía la negra lo había tocado entonces había dejado una mancha marrón entonces tendría que haberle dejado una mancha verde el oso quería ser su amigo entonces básicamente abrazó bueno abrazó a Sofía claro pero lastimosamente Sofía la llevó a su casa y lo dejó en su casa ya que dijo es mi amigo lo que causó que el oso era solo una trampa para poder comer a su familia y terminó comiendo a sus padres y todo eso provocó que Sofía se ponga muy triste muy triste se volvió más negra de lo que era ah wey básicamente lo que pasaba en el estómago del pikachu oso era que la familia de Sofía subsistía ahí y no, el oso no la había cagado no lo había exiliado de su cuerpo querían protegerlos porque justo se venía la tercera guerra mundial se generó Trump y y y la generó si la generó Chao Cabrera y pero lastimosamente lo que había pasado era que pero lastimosamente lo que había pasado era que el oso fue mandado por Trump para capturar a los padres tenerlos deserrados ahí y torturarlos hasta la muerte básicamente los chicos de Badabun no eran tan malos como pensaban la gente mandó a matar a Trump en realidad no lo mataron a Trump porque yo soy el ángel no puedo matar nadie no mataron a Trump y yo quiero que Trump siga vivo ya que Trump es mi compañero y amigo de toda la vida no mataron a Trump lo que hicieron con Trump fue mandarlo a otro mundo donde él podría vivir mejor básicamente obviamente el oso Pikachu lo que pensó fue que 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 Trump había muerto entonces el oso Pikachu estaba triste pero porque estaba triste porque supuestamente habían matado a Trump pero no la habían matado la habían matado a otro mundo y entonces el mundo los chicos no los chicos de Badabun le empezaron a dar órdenes y decirles que no lo torturen que los dejen en el estómago hasta que pase la tercera guerra mundial pero eso no pasó debido a que la tercera guerra mundial es la guerra infinita la guerra de los mil años por lo que simplemente nunca nunca se iba a terminar se iban a terminar muriendo por lo que los padres sabían que iban a estar toda la vida dentro del estómago sufriendo y sin poder comer así que iban a morir pero básicamente pero básicamente no iban a terminar muriendo muriendo por no comer porque el oso como los chicos de Badabun lo habían mandado a que los trate bien el oso comía e intentaba no no tragarlo así para que pase el estómago que quede en el estómago y que ellos podrían comer entonces ellos subsistieron hasta los mil años de la guerra porque nuestro dios el demente dio vida infinita hasta hasta que Dross Rostam vino y mató a Badabun de una videocrítica de una videocrítica de una videocrítica entonces Dross se adueñó de de todo y mandó al oso Pikachu a a matar a los padres y sacarle toda su comida pero básicamente Dross lo que había mandado era que maten a los padres de los chicos de Badabun pero tampoco el oso no los mató los mandó a otro lugar para que estén mucho mejor porque Dross no sabía de los padres de de como era que se llamaba bueno de la negra no sabía el nombre no sabía que estaban los padres de la negra adentro del estómago del oso no mira lo que pasó es que Dross Rostam llevó al oso al mundo de Trump y Trump era tan malvado que lo que quiso hacer era comer a los padres ya que se estaba quedando sin comida por lo que sacó del estómago a los padres y empezó a comer de poco a poco a poco a los padres eso vía la negra pero se los comió poco a poco porque en el estómago los iba a volver a reconstruir o sea le cortó la cabeza después el brazo etcétera etcétera pero los volvió a unir en su estómago entonces están sanos y a salvo los volvió a unir para luego volverlos a comer porque él tenía mucha hambre y le gustaba ver sufrir a las personas como la vaca como la vaca exacto y ustedes se preguntarán donde estaba Sofía la negra en todo ese momento eh bacho verde jajaja era verde cierto jajaja 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 ok entonces nuestra pequeña protagonista verde jajaja para conquistar y con muchas blancas conquistar para atrás si quieres enterarte de todos los videos que subo suscribite y activa la campanita gracias sobrevivió ya que Hitler la escupió para poder para poder eh como la escupió Hitler básicamente Sofía la negra pudo correr como negra porque se comenzó al correr tanto se tropezó por una piedra cayendo encima de un charco con agua radioactiva debido a la tercera guerra mundial y si se pero resultó que Barney estaba siendo controlado mentalmente por Trump que todavía seguía vivo en el otro mundo y quería volver a este mundo para poder conquistarlo y seguir conquistándolo en la tercera guerra mundial que el mismo inició entonces estaba controlando mentalmente a Barney dinosaurio y estaba tratando de comer y hacer y entrar en el cuerpo de Sofía la negra para poder para poder hacer eso para poder conquistar el mundo a través del cuerpo de Sofía la negra pero básicamente el oso de Fortnite que no era malo el oso de Fortnite se vistió de malo para ir hacia donde estaba Trump y matarlo con con la ballesta si con la ballesta de Fortnite pero resulta que Trump tenía el RPG detuvo un RPG a Barney y lo logró así que esta poquita San Andreas que esta 5 que pedo carnal y al tirar el RPG lastimosamente también mató la explosión llegó a Sofía la negra y la onda expansiva la tiró a cualquier lado y terminó chocando contra unas rocas con pinchos y terminó siendo atravesada pero básicamente esas rocas con pinchos no atravesaron a Sofía lo que pasó fue que Sofía bueno quien dibuja a Sofía bueno este era el nuevo amigo de Sofía la negra que también era marrón también que estaba dibujando hace tiempo con marrón con Sofía la negra era su nuevo amigo y básicamente lo que hizo fue Sofía sentarse arriba de la roca ok entonces la usó como banquito y se metió una puntita solamente de la esquina de la roca y le gustó pero básicamente esa roca estaba tan infectada que le provocó una infección lo cual poco a poco le iba matando pero básicamente poco a poco la iba matando de la ansiedad de lo que le había gustado que se le meta esa roquita y ahí estaba sangrando de felicidad y también había venido el mes también pero debido a la gran hemorragia que tenía estaba poniendo demasiada sangre y poco a poco iba cayendo y iba a morir pero su amigo que la quería mucho se conectó la manguera por el culo y básicamente le empezó a pasar sangre del culo para ella y le cerró el agujero que tenía ahí y ya no largaba más sangre pero lastimosamente de pasarle sangre le estaba pasando descompostura por lo que cada vez le estaba pasando descompostura por lo que estaba cada vez muriendo más descompostura el compañero la ayudaba a vivir porque no era tan mala no era tan mala como pensaban incluso vino el doctor manejando el cuatrimotor y saben lo que pasó a Sofía la Negra se la violó pero lastimosamente le dio tanta descompostura a Sofía le pasó tanta descompostura al amigo que terminó muriendo él debido a una falta de caca y yo no hay forma de arreglarlo y yo no hay forma de arreglarlo ya está mierda ya está ya no tengo como arreglarla y el doctor y el doctor que salió en el aire terminó cayendo y muriendo después de todo esto y después de esta silla ya no la vas a poder arreglar más lo que pasó se hacía a las 7 de la mañana una que básicamente Sofía se despertaba para ir al colegio comenzó a salir la alarma del celular y se dio cuenta que todo eso había sido un sueño pero luego cayó en que ella no era ningún sueño ya que se había despertado en una nube arriba del cielo o sea que había muerto pero de esa nube no había muerto en realidad porque se había despertado de un sueño y ella seguía en otro sueño una nube de sangre era una nube de sangre buena esa nube de sangre la habían creado los ángeles como yo entonces esa nube de sangre era buena para los que habían ido al infierno pero para los que habían ido al cielo simplemente los lastimaba y cada vez estaban desapareciendo porque por lo que Sofía la nube de sangre estaba desapareciendo poco a poco pero básicamente entonces lo que pasó lo que pasó pasó entre tu y yo fue que Sofía se despertó de nuevo y era otro sueño pero lo que pasó es que era un sueño porque ella había ido al infierno no había ido al cielo entonces se despertó en el infierno entonces la nube de sangre no la mató porque la nube de sangre solamente mataba a los que habían ido al cielo ella había ido al infierno entonces ella sobrevivió la nube siempre fue un sueño simplemente recién se despierta del sueño ese era el sueño malo entonces ella se despertó ahora del sueño bueno donde ella era una negrita super y ella no había matado a nadie ella nunca mató a nadie de hecho lo que había matado fue el oso y fue el doctor y fue el amigo así que tu historia simplemente lo que vos estabas hablando te confundiste porque lo que vos estabas hablando es el amigo pues el amigo murió pero sobrevivió y Sofía simplemente estaba muerta enterrada 6 metros bajo tierra pero como habíamos dicho antes los negros tienen un cielo aparte entonces ese cielo es el más bueno del mundo es el cielo aparte para los negros y es un cielo muy naranja jajajaja muy negro un cielo muy negro un cielo muy negro no monetizo yo los videos como si fuera monetizado a la mierda youtube jajajaja promocionas twitch hablamos de racismo deja basarnos acá y básicamente también quiere decirles que me creo un nuevo canal en twitch en la barca twitch eh canal cancelado debido a promoción de indebida de una red social aparte a youtube la cual no está permitida mencionar en nuestra plataforma y este cielo de enero simplemente era tan hermoso era tan hermoso debido a que los blancos podían vivir tranquilos pero los negros se murieron bueno está si ya está ya entendimos todo no vamos a terminar nunca con esta historia así que básicamente eh oh shit básicamente los que no podían vivir en paz a ver esta no te la vas a esperar los que no te la van los que no podían vivir en paz eran los negros pero sabían que Sofía no era una negra cualquiera era una negra yankee verde y bailaba Flamingo Star Flamingo Star pero lo que ella no sabía que estaba prohibido bailar esa canción ya que solo se podían bailar canciones yankees y en esa canción hay un yankee pero también hay un argentino así que estaba prohibida así que lo entera que se provocaron y murieron pero ella escuchaba también My Phone de Jon Suá que era el puto éxito del cielo de los negros eh pues pues la dejaron vivir y adiós gané yo no hay dudas ya terminé de grabar ya terminé de grabar ya terminé de grabar ya terminé de grabar ya terminé de grabar